Muy bien. Uy, uy, uy. Hay un perro. Creo que me he equivocado. De arma. Creo que me he equivocado. Tendremos que dejar eso para luego. Vale. A ver si consigo... ...achacarlo. Vale. Vale. Hay un perro aquí. Vamos otra vez a la tienda. Nos interesa saquear eso. Bueno, las herramientas no me importan tanto como lo demás. Vale. Genial. Las cajas. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos allá. Vamos a beber un poquito de té. Bueno. No me bebo nada. Si. Me lo bebo. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Impresionante. Impresionante. Un libro. Un libro. Un libro. Sellazgo. Otro Schletch Hammer. Esta. Es una buena hacha. Dejaré la otra aquí. Y también una buena pala. Pero no necesito la pala ahora. Así que creo que sí. La madera. Me la llevo. ¿Qué más hay aquí? Nada Bueno Qué desastre Aquí voy a dejar el libro Vamos allá Otra hacha Madre mía Y ya está Pues venga Pues si esto es todo lo que tenéis Voy a otro supermercado Venga Nos conviene correr En dirección hacia Aquí Y hacia allá Ahí está A ver, esto no lo habíamos visto Perfecto Por tanto Vamos hacia allá Estoy teniendo frío A ver que es lo que llevo Debo llevar Alguna cosa mal Puesta No Simplemente Es por el té Otras Ya lo hemos encontrado Vale Hacha Perfecto Lo primero que haré Será registrar Todo Porque Esto Registrar Nos facilitará Las cosas Genial Genial Y después Me voy a cargar esto Porque da Cuero El cuero Lo voy a necesitar Genial Registrar 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 un poquito más Perfecto Perfecto Ya tenemos la receta del manillar Vale Ya la tenemos Ya la teníamos Mejor dicho Esto Esto me lo voy a tomar Drink Vale Esto ya lo hemos mirado Perfecto Falta la armería Falta la armería Muy bien Ya tenemos cuero de sobras Y ahora empieza la aventura Jauría al canto Vamos Corre Uno Ostras Espera Cinco Júrate Y me han infectado Encima me han infectado Bueno Bueno Qué desastre Venga Guau Esto funciona Hay más perros Seguro Seguro Que hay alguno más Aún quedará Alguno ¿Qué? ¿Dónde estáis? Cabrones Mira Me habéis abierto El camino ¿Dónde estáis? ¡Gracias! 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 Sí Corre. Corre, 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 corre. Hostia, me tengo que tomar algo rápido. Tengo que curarme. Si, 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 si. Aquí no, nada más a curar. La venta. Queda alguien. A ver, queda algún perro. Qué asqueroso perro. Leches. A ver. Una venta. Por fin. Otra venta. Genial. A ver, los lavamos también. También contiene cositas. Esto ya está. Esto ya está. Espérate. Venga. No me he curado. 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 Qué cabrón. Ahora sí. Jo. Madre mía. Qué desastre. O sea. La miel ha fallado y todo lo que es estaqueado falla. Qué desastre. Qué desastre. Sí. Pues, ¿sabes qué? Que si van a jugar así, va a ser un desastre de juego. Porque creo que no puede hacer. Vale. Bueno. Lo que no puede hacer un juego es convertirlo todo en un desastre. Porque si no, esta se ha acabado. Los juegos tienen que ser serios. Bien. Empecemos. Hemos empezado. Muy mal. La escopeta. Sí. El martillo. El martillo. Martillo. La capucha. Perfecto. ¿Qué más? Los libros no los cojo. De momento no cojo ningún libro. Bueno. Esta estantería ha sido maravillosa. Otro libro. Me gustaría que hubiera alguna receta. La gasolina. Jejejejeje. Aunque de poco me sirve si no tengo ni moto. Nada de nada de nada. El SMG. A ver. Qué más hay aquí. Las botas de cuero. Bueno. No está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. La chainsaw. Perfecto. Ya tenemos. Ya tenemos la chainsaw. Pero no tenemos nada de la chainsaw. Las botas estas creo que ya estaban. Creo que sí. Esto también. A ver. Uff. El Rapid Launcher. Me interesa más otro tipo de recetas. Pero bueno. Creo que no vamos a tener suerte. No. Esas recetas no las vamos a encontrar. Espera. Esta sí la vamos a encontrar. Bien. Se acabaron los cuchillos. De palo. Bienvenidos a la época moderna. Bienvenidos. A la época. Del cuchillo de caza. Bien. Iremos más rápidos. Haremos más daño. Y sobre todo. Nos podremos defender. Último cajón. Hombre. El botiquín. Se acabó. Ya está. A ver. Recipes. ¿Qué necesitamos? Bandage. Que lo podemos fabricar. Duptime también. Blue Pack. Tenemos tres. Y esto es maravilloso. Sí. Sí. Sí señor. Maravilloso. Bueno. Pues esta ciudad. Esta ciudad. Solo me hace falta. Vamos a ver. Encontrar. Este es. El noble. Necesito encontrarla. Venga. Vamos a buscar. Lo que nos falta. Que es muy poquito. Espera. Quiero despistarme. Vamos allá. Queda. Quedan las armerías que deben estar juntas. Encontrarlos. Ahí. Vamos. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Yo creo que ahora debería ir hacia arriba hasta que encuentre las armerías. Si es que están Y mientras tanto abriré Dos flechas Aquello es una fábrica Y vendré luego Creo que es una fábrica Vamos, estoy muy seguro Creo que sí A ver, allí ya lo he visto Sigamos hacia arriba Tenemos tiempo de sobras Vamos allá Ahí, esto no es Esto es un desguace Pero esto no Esto es una gasolinera Perfecto Una gasolinera Y al lado debe tener A ver A ver, un gasolinera Vamos a marcar Perfecto Y ahora había un laguito Por aquí cerca Estaba ahí Vamos allá Tenemos esto de agua Vale Vale, correcto Sigamos Uy Yo no me acordaba geko Amén ¿Verdad? Mira, mira No me hace No me hace Un salto Lo era De край Perfecto, ya está, a ver, que más necesitaba, más para arriba, venga, va, corriendo hacia arriba, ahí tenemos la casa, creo que es eso, creo que sí, ahí están, son las tiendas de las armerías. Aquí a ver si encuentro las piezas que me faltan, sí, son estas, bueno, pues ahí vamos. Bien, 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 perfecto, vamos allá. Ahora, lo primero de todo, registrar todo lo que haya que no sea, que no sea necesario. Vale, genial, genial, genial. Claro, para subir un poquito más Scab meer, y así ser más fácil. A ver, venga, yo creo que ya más o menos ya lo tenemos. Vamos a romper esta puerta. Genial. Perfecto. Muy bien, necesitamos poner otro campfire, vamos a abrir la basura y dejaremos los casquillos un momento, fabricaremos un campfire, pero que no me olvide de llevar por la cacerola. Vamos a ver, 7, aquí el campfire, que raro, no se ve, igual le importa, está aquí, a ver, un poquito de madera, un poquito de madera, y ahora, botellas de agua, ya está, míralo, ya está funcionando. Voy a tener que cerrar la aplicación porque he visto que hay un error, así que apagaré un momento la aplicación. Gracias. Gracias.